Y bueno, les contamos que esta tarde habrá una muestra para la recuperación de la memoria será en el Barrio Obrero, organizada por el Cedronar. Por eso estamos en comunicación con un referente justamente del Cedronar en el barrio, Damián Virginilo. Damián, buenos días, gracias por esta comunicación. ¿Qué tal, Damián? Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos ustedes. Muchas gracias también por el espacio que nos dan para poder compartir lo que vamos a estar haciendo hoy de tarde. Contanos de qué se trata esta muestra que tienen prevista. Bueno, la muestra es que se va a realizar hoy acá en el Barrio Obrero, en la Catamarca, y en el paseo de Sánchez y Gloria. Viene una esquina, en un sitio baldío, en donde estuvimos limpiando ayer, y también un poco recuperando también el lugar ese. Y la actividad se trata de, le hemos puesto como título, recuperando la memoria del barrio. Y bueno, hemos estado trabajando con el dispositivo de Cedronar, con los vecinos, algunas instituciones que están acá también en el barrio, de recuperar fotos, recuperar fotos del antes y del ahora. Sería un poco como usted era eso del barrio, de cómo era antes y cómo ha ido creciendo a la actualidad. También con esta iniciativa ustedes están tratando de recuperar los derechos de los jóvenes con la idea de prevenir las adicciones, ¿es así? Sí, también es un poco eso. También trabajamos con un grupo de jóvenes que es muy variada la edad, hay chicos desde 6 años hasta 26, 27. Y bueno, un poco eso también, ¿no? Recuperar también los derechos, hacemos diferentes actividades, siempre salimos a jugar a la pelota a las placitas, holandinos. Por ejemplo, el año pasado estuvimos yendo a la universidad, a la pileta que está ahí en la Unión, una vez por semana, durante el verano. Damián, la actividad para esta tarde entonces es en Catamarca, el 200, a partir de las 15.30. Sí, a partir de las 15.30 hasta las 16.30. ¿Puede participar cualquier vecino que se acerque allí, no necesariamente del barrio? Sí, 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 es libre y gratuito la entrada y bueno, es para todos los vecinos, sí. Bueno, muchas gracias Damián por esta comunicación y bueno, ojalá que sea exitoso y que sea un puntapié, un inicio para esta recuperación de los derechos de los jóvenes. Sí, seguramente. Bueno, muchas gracias a ustedes también por prestarme este espacio. para poder compartir y difundir. Gracias Damián. Hasta luego.